La obesidad por sí misma no aumenta el riesgo de que una persona adquiera la infección por COVID-19. Lo que sucede es que la obesidad es uno de los cinco factores de riesgo más prevalentes. Muchos de los pacientes que se van a infectar van a tener este factor activo. El riesgo que confiere la obesidad es el de poder presentar más complicaciones respiratorias y cardiovasculares por la inflamación que está inducida en agudo por este tipo de infecciones. Cuando tenemos mucha ansiedad, comemos más y estando en casa tenemos la verdad que es muy cerca, entonces empezamos con la madresa. Si fuera masa muscular no había problemas, problemas en la grasa. Cuando la grasa se acumula a nivel abdominal el riesgo aumenta muchísimo más debido a que hay órganos importantes muy cerca como hígado, páncreas y vasos. Y la misma obesidad nos predispone a padecer enfermedades crónicas, diabetes médicos, hipertensión, cardiopatía, problemas circulatorios. Estas enfermedades crónicas son comorbididad y predispone a que interrumpan. Política preventiva de la seguridad social en Guatemala, ICCS.